Chicos, estamos aquí de vuelta nuevamente en otro vídeo más Estamos en otro episodio de Ark Genesis Con nuestro buen amigo Brasteroide ¿Qué pasa? ¡Hola! ¿Qué pasa? Dime ¿Qué? ¡Hostia! Aquí huele, ¿eh? Huele a la pescadería del Mercadona, tú Es que no me he duchado, tío Pero oye, que si te gusta una buena perca ahí poco hecha Aquí me tienes Yo, mira, me ofrezco, mira, ahí está Toma, come perca ¡Ay, ay, ay! Escucha, 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 Stratus, no, no, así no puede ir Ponte, ponte esto, y esto, y esto, y esto ¡Hostia! Esto sí, bueno ¡Ah, no! ¡Hombre! ¡Cómo me pidas! ¡Algo mejor que lo que llevas, eh! ¡Sí, porque lo que llevo yo son cuatro tomos! ¡Que no se me ven! ¡No mire, date la vuelta! ¡Viva! Espérate que me he cambiado esta por esta Ya está, ya te puedes dar la vuelta Ahora sí que sí ¡Uy! ¡Está morenita! No me diga No, no se sabe cuál es tu piel y cuál es la de fuera Mira, aquí ya no me ves Me mimetizo con el entorno ¡Sí, eh! ¡Joder, qué nana que soy, tío! Me estoy viendo aquí con la cámara lejos Y soy enalí ¡Modre mía! Bueno, pues chicos, hoy, como veis, vamos a hacer el segundo episodio de la serie El cual espero que apoyéis muchísimo con un gran me gusta Pero antes de nada, recordaros de que empezamos ayer la serie Y la empezamos en el canal de Braster El cual, pues, aparte de que estará su canal en la descripción Os dejaré el primer vídeo también Ahí que pondré vídeo anterior, vídeo siguiente ¿Por qué vídeo siguiente? Porque hoy también Braster subirá el tercer episodio en su canal Vamos a subir alrededor de dos vídeos al día Uno en cada canal Primero un episodio Y luego otro con un margen de tiempo Para que podáis verlos Así que, como he dicho Si no habéis visto nada de la serie El primer episodio en el canal de Braster Que lo dejaré aquí Justo en primera línea de descripción Pondré vídeo anterior Y a las 8 de la tarde Hora de España Hoy el tercer episodio también en el canal de Braster Que cuando lo publique ya pondré yo también el link aquí Para actualizar en el vídeo, ¿vale? En la descripción Así que, Brastercito Bueno, lo primero de todo Claro, la gente estará flipando Porque, claro Los que ya hayan visto el primer episodio Verán de que Desde, desde, del pillamiento Que, joder Sí, sí, sí O sea, si habéis visto el primer episodio Habéis flipado Con lo que hemos muerto Exactamente De hecho, tenemos un contador de muertes, ¿no? Sí, pues yo ya le perdí la cuenta No sé si la gente lo ha contado O sea, no, 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 no Pero, pero ¿Y las que hemos muerto fuera de cámara, qué? Bueno, esas no cuentan Vale Esas no valen Por cierto, antes Hablando de, de, de vida y de muertes Antes he hecho esto Por si lo quieres Uh Bolsas de sangre infectada Maravilloso Maravilloso ¿Infectada? ¿No? No tiene coronavines, tío Ah, vale Entonces Entonces no las quiero, tío Nos vamos a hacer un pico Un hacha Un, una Ballesta Una ballesta Y una lanza De todo lo que hagas Haz dos Pero menos la lanza Que yo ya tengo Ah, vale Pues haz una lanza también Bueno, espérate Hago yo la ballesta Ballesta, ballesta La verdad Es que se nos ha dado bastante bien Conseguir Eh El metal Sí Porque hemos picado mucha piedra Pero mucha, mucha piedra Y la piedra de aquí parece que da bastante metal Sí Aparte, aparte que, aparte que hay algunas zonas Que sí que hay alguna piedra de metal también Yo todavía no he visto ninguna Yo, yo sí, yo sí que he visto Eh, ¿sabes dónde están? ¿Te acuerdas de los árboles estos grandes? ¿Tochacos? Sí Pues ahí hay Ahí dentro hay piedra En la raíz de los árboles Exacto, exacto Y como veis, pues eso Nos hemos hecho, nada Un cubito Por lo menos para estar mediante protegidos Con unos pinchos Que vienen bien Porque, joven Qué hostilidad hay aquí O sea, aún a pesar del vídeo Que habéis visto en el canal de Braster O sea Lo que hemos pillado fuera de cámaras Para poder hacer esto Es que no es ni medio normal, ¿eh? No, no, no Daos cuenta de que De que Ayer En el vídeo de ayer O sea, flipamos Con lo difícil que era todo Eh Pero es que hoy Tampoco se queda Tampoco se queda nada corto, ¿eh? Sí O sea, hemos empezado pillando como champions Y hasta que no nos hemos hecho la casa Mmm No han dejado de aparecer carnívoros Y bueno, los mosquitos Hostia, los mosquitos, chaval ¿Los mosquitos qué, tío? Madre mía Los mosquitos, tú Menuda gracia que hacen los mosquitos Se me cago en sus muertecitos En los mosquitos Bueno, la cosa es que como veis Hemos estado grafteando cositas Tenemos ya algo de narcótico Y demás Así que La intención de hoy Es pillar nuestro primer animal Que ya que estamos aquí En la zona del pantano Habíamos pensado en un sapito ¿Vale? Ah, sí, sí, es verdad Así que sigo aquí con hachas de pobres Claro Vale Los narcóticos los tienes tú, ¿no? Sí, tengo 59 ¿Tú tienes flechas narcóticas hechas ya? No No? Pues toma Los meto en el smithy Y hazte las flechas con ese narcótico Ok Vale, me llevo esto Las antorchas hay que llevarse Sí, yo tengo Bueno, yo tengo 18 flechas Toma, ajúntalas con estas Y haz todas Y ya está Te he dejado 31 flechas ahí dentro Ah, tengo, tengo yo flechas Pero bueno Vale Eh, luego Voy a hacer una cosa también ¿Dónde están? A ver 53 puedo hacer Volad Bueno, ya somos Nivel 29 Y nivel 30 ¿Eh? De ayer a hoy Incluso con todo lo que hemos Jugado y hecho Tampoco hemos subido Una barbaridad de niveles No, no, no La verdad que la experiencia Como veis la tenemos Más o menos Pues eso Que cueste un poquito O sea, que sea un poquito Más de supervivencia ¿Qué? ¿Has visto como El HLNA este De los huevos? El robot este Que nos sigue a todas partes Sí Cuando construyes algo Sí Cuando haces flechas En tu inventario Se pone de color verde Ah, sí Sí, tío Te dicen en plan Lo estás haciendo bien, brother Mira El tuyo te dice Mira, esto lo descubrí yo ayer Porque bueno Imagino que algunos veríais Que ayer hice directo en Facebook Pero de De PVP De este ser De este mapa Eh, tú mira tu cacharro ¿No te dice decirle hola? No te dice Hola Dale Toma, 300 hexágonos Free Hola ¡Hala, eh! Ya tenemos 300 hexágonos Que con estos 300 hexágonos Si nos vamos a la tienda De intercambio No podemos hacer mucho Se pueden comprar 20 de cristal Por ejemplo Sí Oye, pues Escucha Para hacer el avance de Spike Lice Sí, pero también Vamos a necesitar cemento Seguramente Cosa que por ejemplo ¿Ves? El sapito ahí nos va a venir bien también A ver Espera un momento Eh, advanced Eh, donde está Agüesome, eh, ¿no? Ah, coño Es verdad Eh, no Solo cristal Y piel Ah, pues mira Pues entonces Giro y madera Pues los voy a canjear yo Vale, va Canjealos tú, va Compra ahí El maravilloso cristal La verdad que está bastante interesante esto O cómpralo tú y lo enseña Vale, venga Espérate A ver Cómpralo tú y lo enseña Dice no te gusta nada Y se pone de color rosa Sí Dame ¿Cuántos cristales necesitas? Para que Para que haga uno A ver si no va a llegar Se necesita dos O sea que sí Ah, dos Esto ya está ¿Qué? ¿Lo has comprado? No, no, no Ah, vale Pues lo compro Que dos Que con diez Nos sobra Claro, claro, claro Vale, ya está Vamos a ir a comprar El de cristal Te lo pongo ahí Si quieres hazlo tú Pues venga Los tienes ahí dentro Y Oye Incluso hasta nos podríamos hacer Bueno, no No vamos tan sobrados Me falta piel Aquí Vale, ya lo tengo Pues Pues de lujo Sí, sí, sí Ya vamos Vamos perfectos Voy a coger un poco de carne Y ya yo creo que con eso Ah, tengo Tengo una cosa Tengo una cosa que te va a molar Vale, voy a dejar el cristal aquí dentro Mira Eh Toma, te lo doy ¿Tienes flechas de sobra? Al final Pues yo tengo Dieciocho Uh Dieciocho narcóticas Sí ¿Narcóticas dices? Sí A ver Y ahora cuántas tienes Eh 32 Yo 39 Vale, perfecto Venga, vamos Vente Yo creo que con eso Un sapito Mira, que tengo Tengo una cosa ¿Sabes? Sí, además tengo la cachiporra aquí Sí Dale Vale, vale Vale Braster, chicos Va a tamear un sapito Con la cachiporra Venga ¡Uy, Dios raptor! No No, 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 no Corre a casa ¡Corre! ¡No! ¡No! 200 Oye, 260 Se escucha, se escucha, eh ¿260 qué? El, el ¿Qué va a ser? ¿El raptor? El raptor Ah, es que eso es una cosa que hemos hecho Que hemos subido los animales Al 300 Sí, exactamente Me gustaría ver Que Es que no puedo verle, tío Las stats Se está peleando con algo Con los pinchos Está de mala uva, eh Tú le Tú le ves los stats al raptor, eh ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Te deja abierto! ¡Uh! ¿Cómo que deja abierto? Vale, tiene 3000 de torpor Y 3600 de vida, eh ¡3600 de vida! Y 3600 de torpor ¡Hasta luego! A ver, aquí se nos plantea un problema Que es que igual lo matamos Por intentar tamearlo, eh Esto no lo vamos a tamear No, se va, se va, ¿no? ¿Pero se ha ido? Está aquí Está aquí, sí Vale, a ver Braster, se me ocurre una cosa ¿Por qué hay mosquitos, tío? ¡Espera, espera! Sí Bastantes, además Bueno, los mosquitos hemos descubierto la manera de matarlos fácilmente Uf, ya ves, chaval ¡Qué gustazo, eh! Sí Tiene que poder hacer una de estas Vale ¿Lo intentamos? ¿Tamear? Yo qué sé Si cuela Cuela A ver No sé yo si nos va a dar las flechas Vamos a pegarle un flechazo Y vamos a ver el torpor que le sube Ah, pues mira, si se va Pues mira, que se vaya Está yendo Bueno, pues, pues nada Se ha ido ¿Se ha ido? Sí, pero muy, muy lejos, eh Muy, muy Pues mira, mejor Ya está Eh, no, 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 no Joder, joder ¿Qué? Ah, espera, te ayudo, te ayudo ¡Que vuelve, que vuelve, que vuelve! ¡Que vuelve, loco! Se ha ido lejísimo Y ha vuelto, eh Sí, qué asco, eh De bicho, eh Toma Enganchado Dale Dale, duro Vamos, güey Sabes que como entre Nos va a hacer picadillo, ¿no? No, no, nos vamos Oye, le sube, eh Le sube 15 segundos de boleadora, eh Vale, vale Échate para atrás ahora Cuando voláis Me ha reventado la armadura El cerdo, eh Menos mal que tiene sobra Nada 4 segundos de boleadora Olvídate, olvídate ¡No, bro! Uf Me ha reventado la armadura Casi Ah, no, los guantes, los guantes Me ha reventado Espérate, ¿le meto otra bola? No, no, tengo, tengo yo Vale, dale, dale Pero fuera, fuera, fuera Sal corriendo Ahí Cuando te venga por ti ¡Pum! Pero no te vayas ahí Que está el sarco ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Braster! ¡Hijo de tu madre! ¡Corre! Ahora Aquí está, pendejo Vamos, güey Dale, duro 3.700 Le sube, le sube, eh Yo creo que nos lo llevamos, eh ¡Ostras! El sarco me Llévatelo, llévatelo Llévatelo No, vuelve, vuelve, vuelve Está volviendo Está volviendo con ti Está volviendo con ti ¿Me lo dices o me lo cuentas? Oye, estoy hasta los huevos de esto, eh ¡Hola! Vete porque ¡Un segundo de la boleadora! ¡No! No tengo más boleadoras, tío Vale, aguanta, aguanta Empieza el pillamiento Toma dos ¡Ostras! A ver Están matándolo Están matándolo, tío Creo al... ¿Quién? Seguramente Sí, lo están matando Lo están matando, tío Voy a... Voy a hacer más camas Porque nos van a hacer falta Me empiezo a dar cuenta, eh Sí Sí, sí, sí Ya que podemos Vale Tres camas más hago Bolas Boleadoras voy a hacer Eh... Yo tenía en mi maravilloso cuerpo Que está ahí fuera Piedra y piel, vale Dejamos un momentito A ver Espérate porque no puedo poner esta cama aquí ¿Por qué estoy yo? Puede ser No sé Bueno, de momento La dejo aquí Y ya veré dónde la dejo Sí, piel Eh... Bola Voy a intentar ya por mi cuerpo ¡Mi cuerpo! Tengo mi cuerpo Vale, vuelve Espérate un segundo Que me voy a acabar con el enjambre Este que me está tocando la moral Sí, tío Métele un bole... Una boleadora al... Al... Este... Al raptor Espérate que se me están fabricando, tío Joder, chaval Son obviosas, eh Pero... Pero de verdad, eh No hay cosa más asquerosa Que un enjambre Joder, que se me ha roto ¿En serio, tío? ¿En serio? Se han cargado el raptor ¿Se lo han cargado? Sí Vale, pues nada Pues mala suerte ¡Hala! No hemos podido No hemos podido Madre de Dios La... La pilladita fresca Así de inicio, tú ¡Uf! Vale A ver, voy a... Voy a repararme esto Pues vamos a por el sapito Vamos a por el sapo Y... Y que le den pomada Oye, pero le subía bastante bien el torpor, eh Sí, 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 sí Me he dado cuenta de que... Oye, como si te quede pillar el sarco Si quieres le echamos un par Nos hemos mantejado de nuestra casa Yo que sé El sarco... El sarco pa' qué Pues pasa que el sapo nos viene bien pa' dormir a otros animales, tío Claro Por eso... Mejor el sapo que... Que otra cosa ahora ¿Tienes boleadora? Sí Vale ¡Eh, no, 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 no! ¡El raptor está aquí vivo! ¿Ah, sí? Pues dale ¡Está aquí vivo! ¡Dale, wey! Enganchalo nomás Al salir de casa Vete pa' la derecha Es que se está yendo muchísimo Cuidado que este vuelve, eh Este es traicionero, eh Espérate que estoy reparándome las antorchas Que... Madre mía, tú Cómo se rompen las antorchas, hijo Lo tengo ¿Me tienes enganchado? Sí Voy pa' allá ¡Hala! ¡Oh, qué gustito! ¡Voy corriendo pa' allá! Te veo Cuidado que te va un sapito Mira, hablando de sapitos Sí Pues podemos hacer un dos en uno, eh ¡Sapito! 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 ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Cuidado, Stratus! ¡Cuidado! ¡No! Vamos, Braster Tú puedes Sapito, hijo de tu madre ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Otro raptor! ¡Otro raptor! Yo no estoy ahí, eh Yo estoy con el sapito aquí Eh... No tengo agua, Stratus ¿No tienes agua? Bebé, si hay agua por ahí Por todos lados Vamos, sapito No hay agua ¡Vamos, sapito! Yo creo que esto no es agua, eh No sé Sí, sí, es agua 1.400 es el sapito Esta que cae, eh Vale, sapito dormido Perfecto Los dos Uno al lado del otro, tío ¡Uf! ¡Qué bien! Vale, necesitamos Prime Sí, y Prime va a ser posible Estaría bien Eh... Espérate, quédate ahí Voy a ver si puedo matar El maldito sarco este de aquí Vale, pero date prisa Porque este... Vale, y échale un ojito Al sapito También Vale Pues el sarco este Cuánta vida tiene 6.800 Venga, hasta luego Que igual lo mato Este tiene... Este tiene 6.000 Es... Mamacita, loco Mamacita Vale, voy a hacer Este raptor tiene 600 Este raptor tiene 600 Tú Sí, pues dale De mientras O sea, ves dándoles carne Pero yo voy a intentar Traer este Prime A ver si puedo de alguna forma Porque nos va a venir mejor El Prime, ¿sabes? Tú, tú, tú Me hace papilla, eh Se me han acabado las bolas Se me han acabado las bolas Se me han acabado las bolas Se me han acabado las bolas, tío Uy Tiarle flechazos Tiarle flechazos Tiarle el sarco, tú A ver Flechas normales Vale Uh, 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 uh Voy, 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 voy Tías Me hace puré, eh A lanza, a lanza, braster Dale ¿No tienes una bola? Espérate No, no tengo, no tengo bola Ya está Uf, uf Joder, qué asco de bicho No me he acordado que tenía bola Perra Toma Uh, la que se ha llevado Voy a pillar La que se ha llevado en la mocha Vale, 99 flechas llevo Vale, creo que lo podemos hacer bien Me fue un sapo que pilla el raptor, ¿no? El sapo que come Eh, carne Carne también, sí Eh 17 de carne, tú Me hace falta Uf Uf A ver Yo voy a intentar matarte al sarco Igual si mato al sarco Puede que nos saquemos algo de por ahí Voy a intentarlo No prometo nada A ver, ¿se domesticarán pronto? Eh, no lo sé Ay, qué bien Qué buena Qué listo que soy Uh, uh, uh Baby Oh, baby ¿Va bien? Oh, baby Va bien, va bien Vale, vale, vale Pues entonces no hace falta, ¿no? A ver Espérate Más 54 niveles Este es nivel 110 Y el raptor es nivel 260 El raptor es tocho, ¿eh? El raptor tela Vale Genial, genial Vale, 23% Comen, comen Medianamente Medianamente Deprisa Eso no está bien Medianamente Porque Se está levantando Daré unas narco berries, wey No tengo narco berries, wey ¿Dónde se farmean las narco berries? Pues en las setitas Hostia, pero como me da desde aquí Malditos arcos Las hierbitas Sí, 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 pero me pensaba que Que tú tenías una manera de farmear mucho más efectiva Hay unas plantitas moradas Sí, lo sé, tío, lo sé, lo sé Esas son las que dan narco berries Sí Pero tenemos que saber dónde Pero como me da desde ahí el maldito sarco este A ver Es más importante el belcebufo que... No, no, no No está factible el sarco Me ha dado frescamente, además ¿No está receptivo? No, nada, nada Uy, chaval La que me ha enchufado ¿Dónde está? ¿Dónde está el sarco? En casa Pegándole bocado a los pinchos 29% 30% 35 Es que sube muy poquito, tío Ya, si tuviéramos para ahí Subiría más rápido Sí A ver, aquí hay ¿Qué hay? Un tera Un karnon Nos han dicho que en este mapa No se puede volar, ¿eh? Pero no sé si es verdad No lo tengo ni idea No tengo ni idea No sé Voy a ver Baironix Estoy buscando algo que de Prime, tío A ver, Baironix no lo sé si da o no Pero... Hay quien se mete ahora con uno 126 niveles va a subir el Raptor, tío Fua Pues, chaval Escucha, el Baironix viene de camino para acá ¿Eso una bola lo frena? No tengo ni idea, tío ¿Pruebo? Si muero, pues, valiente yo No, 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 no Pruebe, no pruebe Si se acercan mucho, sí Si no, no ¿No? ¿Es para sacar el Prime, güey? Pues, también Sí, güey, se frenan Oh, de lujo, baby Toma, va Ven, 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 ven Braster, necesito de tu ayuda Que urgente, ¿eh? Que no lo mato, ¿eh? ¡Braster! Que voy, que voy ¿Tienes bolas? Eh, sí Tengo una más Vale, pues Prepárate Siete segundos Cinco Cuatro Seis Vale, preparo la bola Seis Dos Se va Cobardemente, además, ¿eh? Como una rata No, viene Sí, sí, sí Verdad, es verdad No, no, ahora, ahora Viene, viene Le he fallado Le he fallado Hasta luego Hasta luego Hasta luego Venga, nos vemos No pares, tío Voy a hacer más Voy a hacer más Estoy, estoy Estoy en ello Yo también Tío, estoy Cada vez que paso por esta zona Me mete veneno, tío Esta zona Porque Esa mierda, tío A ver El Baryonyx este ¿Cuál era el que estaba jodido? Este, ¿no? Estará Tocadito Pues, chaval ¿Cómo te quita vida esta cosa? ¡Oh! He fallado Pero no me hace ni caso, tío A ver ¿Ve acaso un momento? ¿Dónde está? ¡Ay! Que me sigue, me sigue, me sigue, me sigue ¿Cuánto te ha quitado? 28 Esto corre mucho Esto corre mucho Sí, sí, sí Que corre, corre Guau, tío Me enveneno Me enveneno No, no Voy a morir, tío Voy a morir Corre, Braster Como voy a morir ¡Ostras! Chaval Este no creo que fuera el Baryonyx, eh Que este está chetado otra vez, eh Ese de la marinera, drogo Me va a matar ahora mismo Ahora muero yo, Braster Me toca a mí, güey Pues... Cago en la... Le va a fulletear el tanque No, no Me lo ha fulleteado Este compa Ya está muerto Le ha dado ricamente Escucha, vamos a ver los... Los estes Estratus Sí, 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 sí Joder, tío Cada vez que muere Toda la mierda esta, tío Ah, pero eso lo puedes desactivar Vale Dime cómo Ahora lo... Luego te lo explico No mueras más Ay, qué susto, qué susto, qué susto... Vale Cinco bolas Ya está El bercebufo... Vale 65% Bien Tengo un poquito de lag, eh Yo aquí en... ¿Sí? Sí No, yo no Yo voy bien Ala ¿Qué necesito para hacer la bola? Piedra nada más Me cago en la leche Pues va, he tirado mi cacharro este Ahí está Esto no Esto no Esto tampoco No Los mosquitos, tío ¿Otra vez? Espera, te ayudo Te ayudo, güey En verdad, entre dos Es bastante fácil, eh Espera, que me... Estoy haciéndola, tío Que se me ha... Se me ha roto Ya está Muertos Pues de lujo Ahora la tengo Vale Tengo cuatro bolas más Vale, a mí me voy a poner otra antorcha aquí que llevo Me hace falta paja Paja, la paja Paja Espera, a ver si tengo Eh, no No, no, no De igual, de igual Estos hacen de árboles Estos son árboles Raster Esto ¿En serio? Eh Toma 81 de paja No, no, no Oh Tengo aquí Eso hace de buen árbol Eh, mola Y setas raras Me está dando además Mola, mola, mola Voy a hacer todas las... Sí, vienen Vienen Vienen, ¿verdad? Sí, sí, sí Lo he oído Hombre Lo he oído Morir Morir Está muerto Ya está, ¿no? Es que entre dos tíos se hace súper fácil Sí, sí, sí Eh... ¿El sarco tiene prime? Eh... Suele dar, creo Pero hay que matarle Con la bola el sarco no da, ¿no? No lo sé Diría que no Oye, ya de paso Mira, mientras van Tameando Vente, vamos a coger el rayo este morado de aquí Ah, pues sí Espera Eh... Voy para allá Pero no te peguen mucho esta zona Estra tú Sí, por el veneno Por el veneno, ¿no? Es que ahora Eso... De la de... Joder, tío De hecho acaba de salir ahora mismo Estaba tranquilito Y ha salido ahora en toda mi cara Mira, mira, mira Madre mía, tú Menudo rafagote Me ha dejado Pero vamos Pero no veo un carajo ¡Ojo! Aquí tengo coeles, tío A ver Voy a probar a pescarlo Antes de pillar eso Vale, yo mientras voy a ir matando mojitos Que me viene otro Ahora sí, eh Enjambres ¿Qué pasa, eh? Hostia, espérate Que se me ha acabado la torcha Ahora sí, eh ¡Oh! ¡He pescado dos! No soy tan valiente Joder Pero a hacer otro enjambre, tío ¿Cuántos vienen? ¡Joder! ¡Oh! ¡19 de pescado! ¡Oh, loco, loco! ¡Qué bueno! ¿De qué? Que acabo de pescar por primera vez ¡Ah! ¡Pero se pierde la red! ¡Uh! ¿Ah, sí? ¡Mamá! ¡Sí! Vale, yo... Voy a ayudarte Ah, vale No, no, ya está Pues sigue, sigue recto Que está el rayo ahí Sí, lo veo Es un glitch Sí, pues el glitch Como veis Esto te da, creo Mil hexágonos Si no me equivoco ¡Hala! Mil hexágonos Mil hexágonos Sí ¡Loco! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hijo de, hijo de, hijo de! ¡Hijo de! Es un fallo técnico Estrada tuya ¡Te devuelves de bufo! ¿Qué? La rana, que ya la tenemos ¿Ya? ¡Qué bien! Sí Vale, pues simplemente nos falta La montura Que no sé que necesitaremos Si se la podremos hacer o qué En el emiti Joder, con los enjambres, tío Me tienen frito, eh Sí, sí, sí Son una real mierda Lo mejor de todo Es que llevamos un ratito aquí Antes de empezar el episodio Y no ha aparecido así ninguno Y ahora Aparecen todo Y ahora aparecen mil Es en plan Están grabando Vamos A molestar Otro más, tío Sí, que sí Que yo antes ya he matado uno Y nada más matar uno Me ha venido el siguiente ¡Ostras! ¡Que me viola! ¡Que me viola! ¡Se me ha acabado la mila esta! Tío De ciego Con toda mi vida Una antorcha Hacernas, eh Sí, 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 sí ¡Qué pesado son, loco! ¡Oye, pues escúchame! Ahora habría que aprovechar Porque el glitch este Te da... Oye, que me mata el enjambre este, eh Te da... Lo de XP por dos ¡Ostras! Pues... Necesito... Para hacer la montura Del raptor Necesito... Aparte de curarme Primero Sí, yo estoy palmando Oye, que no me recupero la vida ¡Joder! Que está pachando Tío, en serio De verdad ¡Qué enjambre es este, por Dios! Que no se rompe nunca Me mata Me va a matar un maldito enjambre Y a mí... ¡Hola! ¡Normal! ¡Normal! Ahora lo entiendo ¿Sabes qué nivel era? ¿Qué? 230 era el enjambre ¿El enjambre? Sí, hijo, sí Y a veces yo digo... Digo, es que... Digo, es que no se muere, loco No se muere Es que... Es que se ha juntado tu enjambre Y el mío, tío ¡Joder, chaval! Otro más, no Me niego Sí, 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 sí Aquí está, aquí está Me voy corriendo Que le den morcilla al enjambre Vale, ya veo casa No, pues es que encima tú y yo No estamos cerca, eh Vale, voy a hacer la sabel de... Voy a morir, tío Voy a morir otra vez Por el enjambre Tío, es que se han juntado Tres enjambres, loco Es que no me lo... Aquí muero, tío Mamacita los enjambres Escucha Terrible, eh No, no, no Horribles Vale Vale El enjambres, tío X Rápido Vale, para la sal del raptor Creo que no la podemos hacer Por algo ¡Jolines, tío! De verdad Piel Nos falta piel, tú Sí, sí, sí Lo sé, lo sé Tengo yo encima La piel Pero tengo 64 De piel solo Y la del... Sapo Era Belzebufo, ¿no? Sí O sea, necesitamos cemento Para el sapo Que bueno El cemento lo puedo comprar ¡Oh, tío! ¡Qué pesadilla! ¡De verdad! Voy a comprarlo con hexágonos, tío ¿La piel se puede comprar? Sí, mira Piel Voy a comprar... Eh... Unos 5 stacks de 50 Vale, así Convertir Alucinante Alucinante lo del enjambre, tío ¡Que no se mueve! Los enjambres son horribles, tío Venga, venid, venid ahora, cabrones Que os queda un poco Ala A ver Raptor Una aquí Belzebufo Eh... Joder Seis de piel, me faltan Me cago en todo ¡Otra vez, tío! ¡Que llevo cuatro antorchas! ¡Etrato! Pues eso es porque... ¡Cuatro antorchas, tío! Eso es porque te ha pasado como a mí Te ha tocado un enjambre De los guapos Cuando lo... Cuando lo maten me dices... ¡Desaparecen! ¡Ahora van y desaparecen! Tengo al sarco de ocupa en la puerta de casa, eh No sé, no sé Quiero matarlo, tío Ese sarco ya está muerto Y va Aquí ya está Eh... Sarco ¿Me deja usted pasar por la puerta de mi casa, caballero? Así como que no viene la cosa Gracias, caballero Voy a por los bichos, eh Sí, sí, sí Ve, ve, ve Yo tengo aquí al sarco... Atontado A ver... La mamá Aquí está Zapito Toma Voy a intentar dejar al sarco, tío Que es un pesadilla ¿Y el raptor, qué? Hostia, no tiene comida, tú Está quedado sin comida el sarco O sea, el sarco, tío El raptor Yo estoy intentando matar al sarco A ver, ¿cuánta vida tiene esta cosa? A ver si lo puedo matar El bachirrino este No No, la boda no lo hace nada al sarco, tío Necesitamos armas muy tochas Para estos bichos, tío, eh Sí Voy a buscar a ver qué puedo matar por aquí Afequible, claro A ver el sapito este A este sapito Este sapito es buenísimo No matarle ¡Hijo de! ¡Mierda, mierda! Lo estoy trayendo para acá ¡Ostras, tío! Tío, me tiene unos bocados El sarco de los huevos Vale, ya está ¿Sí? ¿Sarco? ¿Sí? A ver ¿Me ha dado carne? Sí, me ha dado carne ¿Sí, sarco? Ven, ven Ven ¡Subnormal! A la vera El braster y su pelea con el sarco Pobre raptor Al final se nos ha quedado un poco pocho A ver Cuántos regoles le ha subido Uno Vale Vamos, raptor Come, hijo Come A ver El este El tera 2.800 de vida El pacherrino Me mata Me mata ¡Uh! ¿A cuánto está el sarco de vida? El sarco Vente, vente Ven, ven Espera No, no, pero vamos a matarlo, ¿eh? Vamos a matarlo que ya he gastado una trampa Que sí, que sí Espera Opciones Voy a poner al sapo Quieto Eh, postura Pasivo Vale ¿A flechazos? ¿O cómo no? ¡Hostia! Pero tío, se acaba de saltar Acaba de saltarse la trampa, tío ¿Cómo puede ser tan rata? Este compa ya está muerto No más no le han avisado Hostia, droga, 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 droga No No ¿Dónde está el sarco? Aquí, por donde estoy yo ¡Uh! Este sarco Ya está muerto ¿Ves el daño? Sí Ahí está tu sarco No quiero más sarco en mi vida Pues ayúdame a matarle Pero tráetelo para acá Tráetelo para acá Yo te lo traigo ¿Qué trampa estás haciendo? ¡Hala! ¡Hostias! ¡Braster! ¡A la verga, güey! Es que en el agua el desgraciado se mueve más rápido ¿No ves? ¡Hala! ¡Pillao! ¡Pimpollo! ¿Lo has pillado? ¿Qué eres un pimpollo? Pues dale Ahora te ya metes fuego ¿Eh? Pero el fuego no lo hacen nada Mata, mata, mata Se me ha hecho de vida ¿Qué? 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 ¿Ya? ¿Ya se ha ido? ¿Ya se ha ido? Sí, se ha soltado Ya no salgo, ¿eh? De casa ¿Qué? ¿Qué es? ¿Esto? ¿Pero con qué lo estás intentando atrapar? Si se puede saber ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? Escúchame, Stratus Toma Escucha Toma eso Esto que te voy a dar yo ahora Toma No la pongas Hazte el amago de ponerla Y mira a tu alrededor Ah, ya sé lo que es ¿Qué es? Esto morado es zona de misión No te deja construir en lo morado Dentro de lo morado Eso es Pues qué gracia Entonces le planto la trampa aquí Sí, plantasela y que te siga Y le endiñamos a lo bestia Eh... ¿Y cómo se abre la trampa esta? Si está cerrada Tienes que pasar por encima Y está Pues yo he pasado Ahora ¡Ey, yo! ¡Ey, yo! ¡Aprovecha! Dios Cuidado que salta, güey Ahora ¡Ahora, ahora, ahora! ¿Pero por qué se la quitas? Yo no se la he quitado Hostia, pues yo tampoco Es que dura muy poco, tío Vale, pero está todo colgado, eh Mira, así a flechazos de lejos cae Tío, ¿cómo le haces tanto daño con las flechas? Porque le doy en el cabezón, tío Voy con ballesta, eh ¿Vas con ballesta? No, ahora mismo no Claro, por eso Está a dos mil, eh Mil novecientos Sí Ese zarco Ya está muerto ¿Y el raptor qué? Ahora iré a verle Uh, noventa y cinco Lo que le he dado Que le he hecho más poquito Hostia, en el cuerpo En el cuerpo Vale, le voy a meter al raptor Narcoberry Que se va a despertar Me deja aquí comenzar con Rata asqueroso Sí, sí, sí Cuidado con el bercebufo No, ya, ya ha pasado Ahí, ya ¿Me meto con el bercebufo, tío? No, tío Es que, es que no Es que no ¿Qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Te ha enganchado? ¡Oh! ¡Oh! ¡El bercebufo, tú! ¿Qué? ¿Cómo que, qué? ¿Que los mosquitos Se los carguen nada? Ah, sí, sí Lo malo que no te da cemento, tío Este, este Sarco Ya está muerto Ahora sí que se ha muerto ya Eso te pasa por venir a tocar la moral Hijo Joder ¡Qué pesadilla! A la siete de carne Para ahí ¡Braster! Voy, voy, voy Mosquitos Oh, yeah Uf Buen sapito Buen sapito Buena captura El sapito sí, buena captura Sí, sí, baby ¿Tienes prime? Sí Llevo Perfecto Vale, perfecto Le saco la carne ¡No! ¿Qué? ¡Otro más, tío! Tío, no, eh No No, no, no En serio Aléjate, aléjate Trae al sapito Sapito molón ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Y qué mierda! Grandísima mierda De bioma, tío Sí, eh Estoy hasta los huevos Hasta los mismísimos huevazos, tío Dale, dale, dale Dale con el sapo El dar un por saco ¡Es que me quemas, tío! Estoy quemado A mí sí Torri Espera Ahora Morí Ya está Es que ataca Nivel 130 Es que son dos enjambres Sí, sí, sí Sí, porque ahora unos 60 y unos 130 ¡Uy! Hasta los huevazos, tío Sí, tío Vale, vamos ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¿Has hecho la monta del raptor? Sí Ya está hecha Perfecto Está hecha Y ahí esperando a su dueño A ver Cuatro niveles Se subió, chaval Oye Con la tontería Me voy a dar Yo creo que más vida, tío ¡No! ¿Qué? ¿Otra vez? Tío ¡Qué pesado! ¡Vámonos de este bioma, tío! ¡Vámonos de este mierda de bioma! De verdad Hasta los huevazos, ¿eh? Ánimo En cuanto tengamos a este raptor de guerra Ya la cosa cambiará Que me matan Que me matan Porque tienes un sapo poderoso, Braster Ahí, ahí, ahí Eso Sigue, sigue Cuidado, cuidado Que estás pegando aquí No, no, no No estoy pegando Te quedan tres Te quedan tres Aléjate Aléjate Y voy yo Ya está muerto Ten hambre Ya está muerto Y este raptor Está meado Vamos, come Pequeñín, come Qué guapo que está el raptor, ¿no? Sí X raptor X raptor Ole X stratus XX ¿Ves? Me pega y todo Ahora que es mío ¡Oh, men! ¡Oh, men! ¡Qué rape llevas, eh, men! A ver, vamos a probarlo con esta cosa Al de loco 57 Bueno Para ser el primer Sí, sin levear ni nada No está mal A ver Hostias, droga, 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 droga Vete Corre, Braster Me ha dado A mí no me ha dado de milagrito No, pues a mí sí que me ha dado de pleno, además ¿Me ha subido niveles el raptor? No, ¿me ha subido niveles el raptor? Pues chaval Este sí, ocho niveles Le subió vida Y le subió también un poquito de daño Para tamear más rápido Pues mira, yo creo que ahora mismo ya Con lo que tenemos podemos por lo menos ya Continuar en el próximo episodio en tu canal ¿Qué te parece? Oh, yeah, baby Que yo creo que ya por lo menos con esto podemos hacer algo, ¿sabes? Tranquilamente, ya Sí, sí Ya está bien Ya está bien Estratu Sí, sí, sí Yo me voy a ir a levear ahora mientras tanto Entramos, vamos preparando otro episodio Me voy a levear al raptor Vale, vale Vamos a levear un poquito a los bichos Sí Así que nada, chicos Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo del día de hoy Ya sabéis En el próximo episodio A las 8 en el canal de Braster El anterior lo tenéis también ahí abajo en la descripción Y sin más Braster, algo que quieras decir Que hasta luego Y adiós muy buenas ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!